Congresistas de la Mesa de Honor, Dr. Gualberto Vilcavari y público presente, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. ¿Qué les habla? Es el Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Cachi, que ya nos llevamos el nombre de Judra, en vista de que con la Ley de los Recursos Hídricos se han sectorizado los sectores hidráulicos. Antes éramos distritos de riego con la Ley de Aguas. Eso quería precisar por qué el cambio del nombre. Pero lo que sí quiero resaltar es que nuestros hermanos caídos de la comunidad de Susuarios han sido por la convocatoria de la Junta Nacional de Regantes de los Distritos del Río del Perú quienes nosotros, todos los usuarios de agua, pertenecemos a esa organización de aquel entonces. motivo por el cual el principal objetivo de que en esos momentos regía la Ley de Aguas y estaba en proyecto la Ley de los Recursos Hídricos, la modificatoria de la ley, y en esa ley todos los campesinos, los productores agrarios que estamos asentados en la selanía, en las cabeceras de Cuenca, hemos evaluado y hemos visto, en primer lugar, que tenía un carácter privatizador. Tenía un carácter que dividía a las organizaciones agrarias. Es por eso, a nivel nacional, se ha tomado la decisión de hacer llegar nuestra medida de protesta. Y en ese escenario, fallecen, pues, cuatro hermanos. Uno en Barranca, el primer caído, el 18 de febrero, también en Arequipa, de Pedregal. Y el 2019, mejor dicho, el 19 de febrero, es el que fallece nuestros hermanos Jesús. Muchos, como vuelvo a reiterar, nosotros, siempre como agricultores, es un decir no más, el día de ayer, era Día Internacional y Día Nacional de la PAPA. Quizá muchos no se han recordado, pero nosotros, los productores, los campesinos, que valoramos, que la tenemos a este cultivo milenario, que es parte de la seguridad alimentaria, siempre, pues, lo llevamos por dentro y valoramos, porque es un recurso vital. Y todos los cultivos giran en el margen del agua. Es por ello, hermanos, yo quiero felicitar a acá al doctor Gualberto por este libro que nos refresca la memoria y nos hace vivir de cómo en toda la sierra, principalmente en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, hoy por hoy, están siendo concesionadas a las mineras. Si nosotros evaluamos y vemos desde ese aspecto, de acá a 5 o 10 años, lastimosamente, el líquido para consumo humano será contaminado. Por ello, nosotros, los agricultores asentados principalmente en las serranías donde estamos, en las cadenas de las cordilleras, donde justamente son las cabeceras de cuenca, pedimos al Congreso de que esos espacios sean intangibles y que esas concesiones dadas, de repente salga una nueva ley para que se revierta a favor de los mismos campesinos, de los mismos productores, que somos guardianes cerrosos de este recurso vital. Por ello, a nombre de la Junta de Usuarios a la cual yo pertenezco y que es, que ha sido miembro también de nuestros hermanos Caído, Rubén Parión y Emiliano, damos, pues, un justo homenaje y reconocemos a nuestros mártires del agua que han dado, han ofrendado su vida por justamente defender estos recursos, que es valioso para la humanidad y es parte de la seguridad alimentaria. Es por ello nosotros tenemos el lema, si no hay seguridad hídrica, no va a haber seguridad alimentaria y todo el pueblo y la humanidad estaremos destinados o sentenciados a morir de hambre o por inanición. Muchas gracias, hermano.